hoy se revelaron tres nuevos conjuntos nuevos de lego movie 2 que se habían visto previamente en el nuevo catálogo de lego sin nada más que decir comencemos con el vídeo antes de empezar con este vídeo les quiero hacer un anuncio importante si te gusta tener camperas remeras buzos de marvel de videojuegos series películas etcétera esta página es ideal para conseguirlas es de muy buena calidad y su precio es bastante económico hay algunos productos de spiderman que están muy buenos ahora que se acerca la nueva película tampoco te los puedes perder en la descripción les dejo un link para que se pasen y lo vean además también les dejaré unos cupones para su compra con esto ayudarían a que el canal pueda crecer más y más ahora sí comencemos con el vídeo el primer set se llama good morning sparkle babies el número de serie es el 70.847 y contará con un total de 50 piezas a lo que podríamos decir que será el set más pequeño de la colección la construcción sería una pequeña estructura con plantas de diferentes colores una estrella del sistema armania entre algunos accesorios entre ellos incluye el álbum oficial de todo es increíble no sólo esto también incluye dos minifiguras lucy con su pelo de colores y emmett pero además incluye las minifiguras de dos bebés una cosa extra que quería mencionarles es que trae un mecanismo para impulsar la estrella con el bebé para que salga volando algo que puede dar mucho juego el precio de este set será de unos 9 con 99 dólares el segundo set se llama sister party crew el número de serie es el 70 mil 848 y traen un total de 196 piezas lo que incluirá en este set es la construcción del estilo de barba metálica que usó en el sistema armania además de incluir algunas pequeñas construcciones como luces y un parlante de música entre otros accesorios las figuras que tenemos son benny con sus lentes de estrellas y un ikiti con esos grandes zapatos y bufanda blanca el precio de este set será de unos 19 con 99 dólares y el último set se llama wild mayhem star fighter el número de serie es el 70 mil 849 y traerá un total de 405 piezas la increíble construcción que nos trae es una nave de color azul violeta y blanca con tres cabinas y algunas armas entre ellas unos lanzadores con el dibujo de estrellas y otras tres construcciones de unas estrellas entre algunos otros accesorios al ser el set más grande de esta nueva colección traerá cuatro minifiguras lucy emet rex y la general caos unas dos últimas cosas que quiero decirles es que en la nave trae un mecanismo para soltar y dejar caer las estrellas antes mencionadas y también trae otra pieza del pelo para emet para recrear aquella escena de la película en la que rex le cambia el pelo para hacerse parecer a él y bueno el precio de este set será de unos 49 con 99 dólares se espera que la salida de estos nuevos conjuntos sea para finales de junio principios de agosto pero estuve leyendo que parece ser que sólo estarán disponibles para socios exclusivos de lego tal como fue con el set triple decker coach pero déjenme saber en los comentarios cuál fue tu set favorito de esta nueva oleada